Esta siguiente selección le dedicamos para el Teddy Bear de la Onda, Ricky Martínez, que pases, canses compadre Los barandales del puente, se estremece cuando paso, morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir a otra vía, que está cayendo, la nieve fría Si está cayendo, que caiga Pasó hacia tu ventana, morena mía, dueña de mi alma Si está cayendo, que caiga Pasó a ti a tu balcón, dame un besito del corazón Soy como el pájaro negro Mi destino fue el partal La prenda que más quería, y abandono su unidad Vamos los dos por el mundo, sin podernos consolar Pájaro negro sin suerte Tu pájara se alejó Te acompañó a tus césares Lo mismo a mí me pasó Lo mismo a mí me pasó Pero te vamos a buscarlas Que sin ellas no más no Pájaro, pájaro negro Al avisarle a mi amor Al avisarle a mi amor Que no la vía, la quiero Pájaro negro Que no ha olvidado su amor Pájaro, pájaro negro Si me hicieras el favor Pájaro negro Que no ha olvidado su amor